hola buen día chicos o bueno pues hoy amanecí con ganas de hacer donas a ver cómo me va ya les mostraré cómo es el resultado final de esto para empezar a hacer las donas o rosquillas como les quieran llamar ponemos un poco de harina aquí en la mesa que no se nos pegue y vamos a empezar a aplanar un poco y lo vamos a cortar con el vaso grande y luego con la tapita pequeña y así ha quedado y así vamos a hacer toda la masa pues así ha quedado después de hacer las donas así está las dejaré a reposar unos 10 minutos o 15 y empezaré a freír bueno pues así han quedado las las donas o rosquillas como le quieran decir y aquí tengo a mis tres chicos ya listos para para calificar ok pues mira así quedó qué qué tal está buenísimo sí sí qué calificación me dan un 10 un 9 8 9 y medio 9 y medio y tú un 11 un 11 bueno muy buena calificación y tú qué calificación me das un 10 un 10 muy bien muy bien pues mira esto es todo lo que he hecho hoy ya sé que recetas de donas hay muchas pero este es mi modo de hacerlas son caseras y bueno mis hijos dicen que está buenísimo y yo les creo y yo les creo que es un 10